Música Mi tío José Antonio, él me relataba cómo llegó a encontrar la primer cueva y una de las más importantes allá hasta el momento, que es la Cueva del Indio. Música Él se adentró a la cueva y en la cueva encontró una gran cantidad de momias superpuestas unas sobre otras, como sardines en lata. Música Él me comentaba estas historias y a mí me parecían fascinantes. Entonces, en esa época, en época de niño, comencé a averiguar y a ir a los sitios donde mi tío me comentaba y me encontré con la sorpresa de que los indios no solamente habían dejado vestigios guanes en sus formas de enterramiento, sino que además de eso nos dejaron un gran legado pictórico en las laderas del Cañón del Chicamocha. Música Sentirse uno ensolado cuando va al Cañón del Chicamocha es una fortaleza, es el conjunto de una gran cantidad de cosas que vive el ser humano. Sentir la pringamosca, sentir la guasábara, sentir el palosarno, sentir la arisa de la pica pica, ver pasar una serpiente coral por el lado de uno y tener que hacerle uno esa benevolencia para que pase. Todo eso encierra el Cañón del Chicamocha. Música Música